También en el amor hay que revisar perjuicios. Le invito a usted en la casa a revisar los perjuicios que tiene el amor. ¿El amor es ciego? Ciego no. Bueno, quizás también es ciego porque la ceguera despierta en el ser humano otras facultades. ¿El amor es sacrificio? No, pero también sí. ¿Por qué no algún sacrificio de repente hay que hacer? ¿El amor es benevolente? Sí, yo diría que sí. ¿Qué otro perjuicio hay sobre el amor? Que por ejemplo te dicen, este es el tiempo como para el amor no hay edad. No hay edad. Claro, y es verdad. Otro perjuicio que también es verdad. Imagínate cómo nos condicionamos nosotros por la edad. Mira qué importante es si es que nosotros no tuviéramos edad. Se me están soltando los cables aquí. ¿Pelémoslo? A esta edad, a esta edad apenas que el cable está súper viejo. Sí. Que yo tengo que tener esta cosita que en televisión se llama muela. Pero usted me va a entender aquí en su clase. Estamos súper inconfiados. Sí. Entonces justamente eso es que lo que te quería decir es que muchas veces nos pasa de que nos estamos cuestionando demasiado. Pues cuestionamos mucho. Y con eso detenemos el fluir del corazón. Oye, si yo te traje el romero justamente para hacer circular la energía. Que me muevo un poquito de romero. Sí, porque es tan importante la circulación. Bueno, que también ayuda también para el cuerpo. Pero entender de que la vida son ciclos circulares donde las cosas fluyen, empiezan, tienen desarrollo. De repente, con lo que tú decías, de repente el tiempo, un tiempo de maduración. Es súper importante entender los ciclos y que circulen la energía. No detenerla con miedo, porque miedo tampoco sirve de mucho. El miedo es lo contrario a la fe. Cuando uno se enamora, lo mejor es tener fe que todo va a salir bien, que todo va a estar bien, que yo voy a estar bien, que usted va a estar bien.